Una situación que dejó atonitas a las autoridades de una ciudad en Estados Unidos generó asombro y risas en las redes sociales, ya que una mujer llamó a la policía para reportar un supuesto robo pero lo que realmente le habían arrebatado eran sustancias ilegales, que aparentemente intentaba vender. El peculiar incidente comenzó cuando la mujer cuya identidad no fue revelada contactó a las autoridades para denunciar que había sido víctima de un robo en su residencia. Sin embargo cuando el oficial respondió al llamado quedó boquiabierto al descubrir que el objeto del robo no era un bien convencional, sino una cantidad significativa de drogas. El agente desconcertado por la situación no pudo evitar expresar su incredulidad. Esto es posiblemente la cosa más tonta que he visto en mi vida. Estás reportando que alguien robó las drogas que estabas tratando de venderles, manifestó el oficial quien aún no podía creer lo que estaba presenciando. La respuesta de la mujer no hizo más que añadir a la extrañeza del momento. Con aparente franqueza la dama respondió al oficial señor estoy en la quiebra. Esta respuesta generó aún más asombro en el oficial quien no podía comprender cómo alguien podría pensar en llamar a la policía para denunciar un robo de sustancias ilegales que planeaba comercializar. ¿En qué punto esto tiene sentido? ¿En qué punto se te ocurre decirle a la policía que alguien robó tu droga? Cuestionó el oficial destacando la absurda paradoja en la que se encontraba la mujer. El incidente rápidamente generó una amplia gama de razones en las redes sociales con muchos usuarios expresando su incredulidad ante la historia. La mayoría lo consideró como un momento cómico y completamente inverosimil. En la vida yo soy la morena. ¿Es en serio? ¿Todavía me estoy riendo? ¿Y ni código tenemos para esto? ¿Son algunos de los mensajes que se puede leer en la sección de comentarios? ¿Todavía me estoy riendo? 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 Gracias.